Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos, ¿qué tal? Se nos invita en este miércoles a creer, porque todo es un constante aceptar, aceptar cambios, cambios difíciles, pero muy necesarios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los judíos que habían aceptado su enseñanza, les dijo Jesús, Si se mantienen fieles a mis palabras, serán de veras discípulos míos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron, Nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús les respondió, Les aseguro que todo el que comete pecado, es esclavo del pecado, y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El Hijo se queda siempre, por eso, si el Hijo los hace libres, serán libres de verdad. Ya sé que son hijos de Abraham, pero son incapaces de aceptar mis palabras, y por eso me buscan con intenciones de matarme. Yo digo lo que he visto en mi Padre, ustedes hacen lo que su Padre les manda. Le replicaron ellos, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hizo, pero me buscan con intención de matarme, porque les he dicho la verdad que me han mandado decir de parte de Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. ¿Ustedes hacen las cosas y las obras de su Padre? Ellos le dijeron, Nosotros no somos bastardos. Tenemos un solo Padre, y ese Padre es Dios. Jesús les respondió, Si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo procedo de Dios, y de Él vengo. No estoy aquí por propia iniciativa, sino que soy su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos muy queridos, en el Señor, el Señor les proteja y les acompaña, el Señor les bendiga. Cada vez es más próxima la celebración festiva de la Semana Santa. Nos aproximamos a esta gozosa celebración. Y ya el Evangelio dispone el corazón del ser humano para algo que es crucial, fundamental. La libertad. Jesús ha venido a darnos libertad. Quienes hemos creído en Él, seremos realmente libres. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Dios, revelado en Jesucristo. Y la revelación en Jesucristo se ha manifestado en plenitud con la resurrección. Quienes hemos conocido a Jesús resucitado porque se nos ha revelado a través de los misterios de la Iglesia, estamos llamados a vivir en libertad. La Semana Santa que se aproxima será entonces la ocasión para gritar que somos libres. hombres y mujeres que creen en Cristo tienen que ser los más libres de una sociedad de esclavos. Nos esclavizan las cosas, las personas, los estados, las leyes. Les encantan atarnos cadenas, enjaularnos. En cambio, Dios se ha jugado por nosotros entero para que seamos libres. Ha venido a desatarnos todo tipo de cadenas. Ha venido a sacarnos de las jaulas más terribles. Ha venido a liberarnos de las cárceles más oscuras y recónditas. Deja que Jesús entre en tu corazón y se libre. Amén. Amado Señor Jesús, te pido humildemente que nos concedas la gracia de la plena libertad. Una libertad fundada en el servicio, en el amor y en la esperanza. Amén. Feliz miércoles, queridos hermanos campesinos.